Hola CineFood, mi nombre es Mariano Biasin, soy uno de los co-directores de Aria Chica Infierno Grande. Es un corto que hicimos el año pasado en la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires, y la verdad que disfrutando muchísimo. Fue un corto que fue una gran experiencia. En Maipú hay una asociación de cine integrada por vecinos del pueblo e hicimos un trabajo en conjunto a través del cual nos convertimos prácticamente en familia durante ese rodaje y la pasamos muy bien escena tras escena, compartiendo. Y la energía que se palpitaba en ese rodaje, creo que algo de eso quedó en el corto y por eso estamos tan contentos del trabajo, del resultado. Y bueno, agradecerles a ustedes por este espacio. Para nosotros es fundamental poder acceder a los festivales para compartir nuestro trabajo, para que se vea que es la mejor manera de celebrar que hicimos algo que vale la pena y que cuanto más se vea mejor. Así que muchísimas gracias, les deseamos lo mejor a todos los que participan y un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.